El modelo de atención centrado en la persona corre el riesgo de que caigamos en el error, de que nos olvidamos de que somos, de que somos interdependientes. Esta es la línea roja, me atrevería a decir, del modelo de ACP. Y que muchas veces, muchas veces pasamos, muchas veces confundimos autonomía con dependencia. La autonomía es la capacidad que tiene la persona para tomar decisiones por sí misma en la vida. Mientras que la dependencia es la necesidad de recibir ayuda para hacer las cosas. Las personas cuidadoras no deben ser solo expertas en cuidados, sino, y es lo más importante de su trabajo, especialistas en relaciones personales.